La Paz Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bajamos! 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 ¡Alguien a uno! ¡Nadie suelto! ¡Dos con uno! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Vale, Cocu! ¡Bajamos! Gracias por ver el video. ¡Bien, Max! ¡Bien! ¡Marcamos! ¡Marcamos! ¡Bien! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Vamos! ¡Marcamos! ¡Al cabo! ¡Nadie solo! ¡Uno por uno, dale! ¡Ale, Coco, acá, Coco! ¡Ale, Coco, acá! ¡Ale, Coco, acá! ¡Ale, Coco! ¡Eso, Jero, esto! ¡Ale, Coco! 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 ¡Bien, Choco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Migues! ¡Eh! ¡Mac, sale! Volvemos un poquito. ¡Marcamos, ahí arriba! ¡Que nos saigan! ¡Buena, buena, Paco, buena! ¡Uno con uno! ¡Nadie suelto! ¡Nadie solo! ¡Dale! ¡Buena, Nico! ¡Buena! ¡Dale, dale! ¡Busque el pase! ¡O es que quiero! ¡Guanta arriba! ¡Dale! ¡Guanta arriba! ¡De acá! ¡De acá! ¡De ahí, Coco! ¡Guanta! ¡Guanta! ¡Busque el pase, Max! ¡Muanta ahí arriba! ¡Acercate! ¡Busque el pase! ¡Busque el pase! ¡Busque el pase! ¡Acercate! ¡Gracias! ¡acje! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Dale, dale, dale! ¡Acercate! ¡De acá! ¡Dale! ¡Acercate! ¡Busque el pase! ¡Muédanse arriba! ¡Dale, muédanse! ¡Acercate! ¡Busque el pase! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Dale, muédanse! ¡Dale, en medio! ¡Olé, olé, olé! ¡Acercate, Coco! ¡Acercate, Coco! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Todo pilota, fue! ¡Todo pilota! ¡A la izquierda, Nico! ¡A la izquierda, Nico! ¡A la izquierda! ¡Carrá, ajero! ¡Acercate, Nico, acercate! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Nico, Nico, atrás! ¡Buenas, vos! ¡Uno con uno! ¡Nadie suelto! ¡Nadie suelto al medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Solimos! ¡Nadie suelto al medio, Paco! ¡Abre la uva, dale! ¡Dale! ¡Dale, no puede estar todo suelto acá! ¡Oye, no puede estar todo suelto acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Jero, vamos! ¡Arcamos! ¡Bajá, Nico! ¡No, no! ¡Arcamos! ¡Bajá, Nico! ¡Uno con uno! ¡Bajá! 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 ¡Bajá, ¡Bajá! ¡Gracias! 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 ¿Qué es la fracona que la había sacado? Me salió de sospechada ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho! ¡Picá! Atrás para Uno al medio, uno al medio Ahora sí La movemos, dale, subimos Buscamos el pase, Moroco Dale, Moroco Dale, Moroco, dale En el medio Dale, muchachos, será usted Dale, muchachos, dale, muchachos Dale, muchachos, dale, muchachos Dale, muchachos Para, amigo, abrite, para ¡Uno con uno! ¡Nadie solo! ¡Muy bien! ¡Dale, muchachos! ¡Nadie sea solo! ¡Nadie! ¡Nadie quiero! ¡Nadie quiero! ¡Donte Am Avatar! ¡Dame un tranco, boludo! Gracias por ver el video 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 ¡Subí, subí! ¡Mancho, marcho, marcho! ¡Listo! ¡Afuera, déjelo, déjelo! ¡Listo! ¡Gero! ¡Bajero! ¡Sigue! ¡Bajamos! ¡Fára, para, para! ¡Dale, dale, Jero! ¡Cámbiala! ¡Rusco, rusco, rusco, dale! ¡A ver para adelante, dale, que tenés espacio! ¡Dale, dale, para, dale, Jero! ¡Bujá a la pilota! ¡Vamos! ¡Vamos, vale, vamos! ¡Bujá, vamos! ¡Bajón, helado, vamos! ¡Sigue, para, sigue! ¡Sigue! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Puque la pelota! ¡Puque el pase! ¡Dale! ¡Dale, Coco, movete! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Keno, dale, Keno, dale! ¡Me pasa suerte! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Sigue, sigue, Coco! ¡Sigue, Coco! ¡Larga! ¡A los dos! ¡Áblense! ¡Busquen el pase! ¡Nos movemos! ¡Dale, cocos, locos! ¡Busquen el pase! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Dale muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba Jero! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Dale, izquierdo, dale, izquierdo, dale! ¡Lizna, Panchito! ¡Marcamos, Pancho, atrás! ¡Marcamos! ¡Lizna, Pancho! ¡Más solo, atrás! ¡Atrás, Juaco! ¡Atrás tuyo, Juaco! ¡Bajá, Nico, dale! ¡Bajamos, Nico! ¡Uno con uno! ¡Hay el suelo! ¡El nueve, viejero! ¡No! ¡Uno con uno! ¡Atrás! ¡Baj! ¡Atrás tuyo, Juaco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Trujillo! ¡Dale, Trujillo! ¡Dale, Banco! ¡Liz, Nanay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, wanted! ¡Fuera! ¡Aa, eh! ¡Gracias! ¡Dale, bien abiertos! ¡Dale, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Dio la vuelta, Nico! ¡Bajá, Nico, bajá! ¡Bajá, Nico! ¡Vamos, morocos! ¡Vamos, morocos! ¡Tiempo a la segunda! ¡Sobie! ¡Vamos, morocos! ¡Ahora, chivo, bajá! ¡Chivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Alargo, todo! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no!